¿Todo bien? Bien, 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 bien. Me encantaba. Carlos, ¿no sabías que diríamos ya tan pronto a la cocina? Yo tampoco, me encontraron hasta con el café en la mesa. Por eso, por eso, pero le pregunto, estimado Lucas, esto de la cocina oriental japonesa, ¿lo inspiró para qué tipo de receta? En realidad, busqué una receta que circuló muchísimo en las redes, Instagram, Facebook, que es el Cheesecake Japonés. Cheesecake Japonés. Es una especie de bizcochuelo con queso crema y que es súper esponjoso, bien húmedo, bien tierno y lleva pocos ingredientes. Y además, es hiper fácil de hacer. Mirá vos. Bueno, ¿qué ingrediente necesitamos? Vas a necesitar huevos, cuatro, ¿sí? Acá ya tengo separadas las yemas de las claras, que las claras ya las adelanté en batidora. 110 gramos de azúcar, 60 gramos de harina 4.0 con 20 gramos de almidón de maíz. Luego tenemos 50 de leche, queso crema, por supuesto. Vas a necesitar... O sea, digamos que el secretito de la receta, el tip fundamental para este cheesecake japonés, ¿cuál es? Es un buen queso crema. Un buen queso crema. Y un buen merengue. ¿Por qué? Lo que vas a hacer, la receta la vas a dividir en dos. A ver, ¿para qué prendo esto? Ah, no te puedo ayudar. Acá lo único que sabe de esto es Federico Paz. A ver. ¿Podemos pedirle su asistencia, por supuesto? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué querés? Cinco años y nunca te prendí la hornalla eléctrica, pero bueno. No, es que tiene un botoncito que lo bloquea. Ah. Bueno, mirá, te decía, ¿verdad? Mirá, para él es tan sencillo. Sí, creo que sí, tengo que fundir esto. Si no, lo ponemos a full. A ver, nueve. No, pará, pará, te lo bloqueo. Pará, pará, chiquitín. Es complicado. Te decía, vas a tener que dividirlo en dos. En una parte vas a hacer el merengue. Sí. Las claras, azúcar, haces un merengue. Y por otra parte vas a mezclar la manteca, la leche y el queso crema. Lo vas a calentar hasta que se una todo. Perfecto. Las yemas, mezclarlas acá, ¿te animás? Sí, cómo no. Yo mientras tanto voy a terminar el merengue que ya lo tengo adelantado. Solo me falta agregarle un poco más de azúcar. Ahí está. Bien. Esto ya lo adelanté porque el merengue nos lleva un poquito de tiempo, nos va a llevar aproximadamente unos cuatro minutitos, entonces eso ya lo tengo adelantado. Cómo me gustaría un delantalcito, pero no importa, mirá. ¿Está bien? Está perfecto. ¿Y no te gustaría también un libro de cocina? Me encantaría. De pastelería que te enseñe a cocinar recetas dulces de forma sencilla. Me encantaría. Estaría bueno, ¿no? Qué noticia, pero justo ahora cuando me prende la licuadora me dice eso. No, pero yo te lo pago. Ahora me... La licuadora, la batidora, la batidora. Después me hace bullying por esas cosas. Dentro de poco, aproximadamente unos 15 días, te voy a traer una sorpresa, que es el primer libro que estoy lanzando de pastelería. Sí, señores. Un libro de pastelería para hacer en casa recetas sencillas, rápidas, pero que quedes genial con pocas cosas. Pensando en mí. Se llama... Recetas fáciles, rápidas y que quede genial. Solé Ortega. Qué bueno, qué bueno. Chocolate por la noticia. Por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de receta va a haber ahí? El libro está dividido en diferentes secciones. Hay recetas para los niños, hay recetas más antiguas, recetas que hacían nuestras abuelas y abuelos. Luego hay una sección que es de tortas y tartas, hay otra que es de postres. Son en total 70 recetas, ¿sí? Qué bueno. Que vas a poder hacer de forma sencilla. Bueno, excelente noticia, Lucas, te felicitamos. 15 días se los traigo. Y orgullosos. Bueno, gracias. Orgullosos. Gracias. Dedicado a todos. Mirá. Sí. Esto se fundió. Bien. O sea, recordemos, se fundió la manteca, el queso crema de calidad y la leche. Fede, me apagás esto, por favor. Porque nos vamos a quemar la manteca. A ver, para ahí, quiero ver si encuentro un poquito. Qué calor. Bueno, soy de la gente que haga, si me puedo que lo prenda al máximo. Entre el calor que hace, a ver, qué temperatura para la tarde, 26 grados. Yo te digo que está parado el tema. En 15 días tengo una novedad para ustedes. Voy a presentar un libro de cómo manejar una nafe. Los escritos de la nafe en un libro imperdible para todos ustedes. De mi autoría. Eso en 15 días. Perfecto. Fede, lo que pasa es que tú sos imprescindible. ¿Qué? Sos imprescindible. ¿No te quedó? ¿Qué hicimos? Mezclamos todos los ingredientes acá. Más las yemas. Vamos a agregar esto a las yemas. ¿Te animás a colocarlo mientras yo revuelvo? Sí. Ayudamos. Vamos. Ahí. No te quiero quemar. No, no, no. No pasa nada. Ahí está. Entonces, lo agregamos a las yemas. Esto estaba caliente, pero no estaba hirviendo. Si está muy caliente, lo vas a dejar enfriar porque las yemas se pueden cocinar. Claro. Acá le agregamos harina y almidón de maíz, que son 60 gramos de harina y 20 de almidón de maíz. Hasta ahora venimos viendo. Sí. Es simple. Es muy simple. Es fácil de hacer. Y vamos a hacer una pasta. ¿Vos dirías que el merengue es fácil de hacer? Sí. Sí, que te quede... Pero no teniendo esa semejante batidora. No, bueno. Te va a llevar un poco más de tiempo. No es imposible, no es imposible, pero te va a llevar un poco más de tiempo. Qué rico olorcito que tiene esto con la vainilla, con el queso crema. Bueno, muy bien. Queda espectacular. Es japonesa. Es un cheesecake japonés. Mirá que en serio, ¿eh? Está patentado por los japoneses. ¿Cómo se dice cheesecake en japonés? Porque está dormida hoy la traductora, ¿no? Tenemos a la traductora. Tenemos una traductora. Todas las semanas del idioma que estamos practicando en la cocina, digamos. Pero esta vez se ve que no, no. Se tomó licencia. Capaz que se le ha dado en Japón hoy. ¿Es hombre el que nos habló? Ah, adelante. Adelante. A ver si podemos traducir cheesecake. O torta de queso. Era algo como ricura o ricuro, ricuró, algo así. ¿Ricuró? ¿Eh? ¿Puede ser? Cheesecake. ¿Eh? ¡Ketchup! ¡Ketchup! Puede ser por... Yo no sé quién me da cuando estoy con vos. Cheesecake. Estamos dormidos, a mí me parece. No la escucho. No, no. Mirá qué lindo que quedó, Sole. ¡Qué bueno! Y agregamos el merengue a la mezcla que ya habíamos hecho y te tiene que quedar con esta consistencia. Ahí está. Qué bueno. Es que el merengue no se bajó mucho porque lo hicimos con movimientos envolventes y te tiene que quedar así. Lo vas a llevar a un molde. Entonces, eso son las claras batidas con, mezclado con el cheesecake, la manteca y la leche en una sartén. Sí. Mezclamos todo. ¿Qué me faltó? Me faltó un paso ahí en el medio. No, me gustó que dijiste mezclar el merengue con el cheesecake. En realidad va a ser el cheesecake. Es, calentamos la crema, la leche, el queso y la manteca. Por un lado. Por un lado. Se derritió y le agregamos los ingredientes secos. Listo, terminó. Por otro lado, hacemos el merengue. Luego, unimos las yemas y nos queda esto. Igualmente, ahora vamos a seguir la receta. Pero se entendió, ¿verdad? Sí, se entendió. Ah, porque yo quiero contribuir a que la gente lo pueda hacer rápidamente en su casa. Viste que parecían pocos ingredientes, pero rinde muchísimo. Esa cantidad te va a dar para un molde de 16 a 20 centímetros. Lo vas a cocinar a baño María. Ah. Importante. A 150 grados. ¿Qué se llama baño María? Y por el agua. No, sí, obvio, pero... El baño de María, no sé. Podemos googlear. Ah, mirá, ahí ya tenés el agua colocada. Vamos a ponerlo. Ahí. Bien. Cerramos. Y aproximadamente en 45 minutos, una hora, nuestro cheesecake va a estar pronto. ¿Y qué temperatura del horno? 150 grados, 160 grados. A baño María. ¿Hay que estar chequeando por las dudas o no? No, no, no. A los 45 minutos andá a verlo. Si está dorado, ya lo sacás. Excelente. Pero más fácil. Imposible. A ver, impresionante. Y en tiempo récord hizo esta receta japonesa, cheesecake, japonés. Japonés, exacto. Ahí está, exactamente. Vamos a decorarlo con... Solo lleva azúcar impalpable. No llega... Solo lleva azúcar. No llega... O porque estoy escuchando a Cannabesi. Bueno. A ver, pétalos comestibles. Trajimos dos, porque en realidad una está caliente, que es la que hicimos recién, y la otra ya está fría y lo vamos a decorar con unos pétalos. Viste que al japonés le gusta mucho la flor. Al japonés le gusta la flor. Al japonés le gusta la flor. Al japonés es de la flor, sí. Le gusta bastante. Entonces conseguimos acá unas flores comestibles. ¿Dónde está la cuchilla? Acá. Recordá que la receta ya está subida. Vamos a comer las flores. Buen día Uruguay. Yo amo las flores. Qué lindo que quedó. Me encanta. ¿Para qué le voy a sacar ya una foto? ¿Me das un pétalo? ¿Cómo quedó? ¿Me das un pétalo? Esto no te va a hacer engordar. Uno porque me estoy cuidando. Podés comerte tres. Mientras yo le saca foto, es oportuno que nos recomiendes también todo lo que tiene que ver con... Qué linda. Me encantó. Suave. ¿Qué? Che, estimado, ¿les hago una recomendación o ya no hay tiempo? Sí, compí, hacíme la recomendación. Bueno, no, no hay tiempo. ¡Me lo puedo parar! ¡Ay, qué rica la cheesecake japonesa que no sabemos cómo se dice! Te lo juro por mi vida que es lo más húmedo, más rico y más increíble que hay. Vamos a probar. Una vez que esté pronto, que pasó la hora, la vas a dejar enfriar dentro del horno. Porque si no, lo que pasa es que se te ahueca un poco, ¿sí? Ah, no la retirás enseguida. Pero vos fijate lo esponjoso que es esto. ¿Y le tiro unos pétalos arriba? Dos o nueve. Ponele un canapé de pétalo de cheesecake. Un canapétalo. ¿Eh? Bueno. Próbalo, próbalo. Aunque sea mínimo como para maravilloso, próbalo. Es lo más. Para la persona me enfoca un pétalo también. ¿Viste lo que es esa textura? Flor de torta. ¡Mmm! 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 ¿Qué pasa? No sé, pero ustedes desde que hace el clean está con una lucidez, font, impresionante. Bueno, delicioso, delicioso. Lucas, felicitaciones. Gracias, Solé. Notable, Lucas. Todo esto lo pueden encontrar, por supuesto, en Volverás a Mín y Siempre, en Pérez Castellano. ¡Qué buena que está! Una 4-6-1 es que da 25 de mayo, como todos los días. Muy bien, gracias, Lucas. Muy buena. Hasta mañana. Que tengan un día de miércoles. Exactamente. Que pasen muy bien, ¿eh? Hasta mañana, 8 y media de la mañana. Que tengan un abrazo para quitarte. Que tengan un abrazo para quitarte.